Javier Jiménez es psicólogo clínico, miembro de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio. Muy buenos días, Javier. Buenos días. Todo apunta de momento a que Verónica se quitó la vida. Y lo cierto es que uno de los asuntos que más nos ha chocado es que Verónica era, aparentemente para todos, una mujer muy positiva, siempre sonriente. Y claro, nos resulta sorprendente que tomase esa decisión. Claro, una cosa es como uno se muestre de cara al exterior y otra cosa es el sufrimiento que uno lleva interno y no tiene por qué reflejarlo la persona. Pero lo que a mí me sorprende es que, por ejemplo, los medios de comunicación no se dieran cuenta de que ya había salido en los mismos medios de comunicación diciendo que había pensado en muchas ocasiones acabar con su propia vida. La propia Verónica Forqué había hablado, Javier, de esa depresión en la que había estado sumida durante tanto tiempo. Decíamos que al final su muerte nos deja, pues en fin, conmocionados con una pena muy profunda y pone sobre la mesa el drama del suicidio, que es un drama, Javier, del que los medios de comunicación nos habíamos quedado al margen precisamente porque los expertos nos estaban pidiendo bueno, no lo tratéis porque parece que provoca un efecto de imitación y ahora es al contrario. Los propios expertos nos están pidiendo que lo tratemos sin romanticismo, por supuesto, con todo su realismo, con toda su crudeza, porque si no me equivoco, tú me corregirás, es que al día se registraron en este país 10 suicidios, ¿no? En verdad, en el año 2020 no son datos definitivos, son 11 suicidios de media al día, pero esos son los datos oficiales más optimistas. Tú te vas a los datos de los institutos de medicina legal y verás que son bastantes más que los que da el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que estén travalorados los datos ahí, es decir, mínimo son hacia el día. Hay personas que se encuentran sumidas en una depresión. No sé si hay algún tipo de fármaco que se le dé para poder alejar las ideas suicidas o si el suicidio no se puede combatir con ningún tipo de fármaco, Javier. Pues mira, lo que es hoy por hoy no hay ningún tipo de fármaco que te quite la ideación suicida. Te puede ayudar a mejorar, pero la ideación suicida te la quita una buena psicoterapia. El ejemplo más claro puede ser la pérdida, digamos, de un ser querido por cualquier tipo de muerte. Es indistintamente el tipo de muerte. No hay ninguna pastilla que te quite el dolor emocional. Efectivamente, qué bien resumido. No hay ninguna pastilla que quite el dolor emocional. Adelante, Marta. A ver, Javier, yo la verdad que lamento tanto porque de alguna manera conocí a Verónica y lo que ha pasado, pero me gustaría que usáramos lo que ha ocurrido como a ella le gustaría, que es para tratar de mejorar la situación de la epidemia invisible, que tiene unas cifras que realmente son espeluznantes. O sea, más allá del número diario, estamos hablando de que hay 13 veces más víctimas al año en España por suicidio que por homicidios. 13 veces más. Es que son tres veces más los fallecidos suicidados en este país que por accidente de tráfico. Es que es algo de lo que no podemos abstraernos, porque es ahora mismo el mayor motivo, causa de muerte no natural que existe. Entonces, hay que decir, es brutal. Comentaba antes Isabel en los medios de comunicación que decíamos, no, no, no vamos a tratarlo porque los propios expertos no decían, no, que vais a generar el efecto imitación. Es que fijad lo que ha ocurrido mientras no lo tratábamos. Es que fijad lo que ha ocurrido mientras no lo tratábamos. Claro, tratándolo adecuadamente porque hay que decirle a la gente que esto tiene que parar, que hay una salida siempre. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Javier, que ha abierto el melón, pero me parece que tenemos que entrar más en él, porque en este país tú vas a la sanidad pública, tú dices que tienes problemas serios de ansiedad y depresión y puedes estar esperando una media de entre cuatro y siete meses, hay sitios donde más, va también por comunidades autónomas. Algún tipo de terapia. Me gustaría que, en fin, que usted nos diga qué porcentaje de peligro tiene eso, porque me parece que lo tiene de una manera específica y que es causa-efecto y que en el país en el que presumíamos de la mejor sanidad del mundo, pues este tema se nos ha olvidado. Claro, fíjate, es que no es solamente el problema de cuánto tardan en darte la primera cita, sino cuándo te van a dar, por ejemplo, la segunda cita, que puede ser lo más normal es al cabo de un mes. ¿Y de cuánto tiempo es esa cita? Pues si hace años era de una hora, a lo mejor ahora se ha podido reducir a 45 minutos o 30 minutos. ¿Por qué? Porque los centros de salud mental público están saturados. Entonces, lo primero que tienes que tener es una buena base que sustente la salud mental en las diferentes comunidades autónomas. Tienes que empezar por ahí, una buena ratio de los pacientes que tiene que atender cada profesional, que vamos, digamos, tres veces peor que en muchos países de Europa. En España hay aproximadamente 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en Francia y Alemania, pues hay aproximadamente 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Julio César. ¿Qué tal, señor Jiménez? Buenos días. Estábamos viendo en uno de los rótulos en pantalla de que de entre los muertos, de entre quienes se han decidido quitar la vida, 75% son hombres, 25% son mujeres. ¿Esto tiene algún tipo de explicación? Y luego, por otra parte, ya que estamos o intentamos contribuir a quitar el tabú respecto al suicidio, díganos dos, tres consejos que deberíamos tener en cuenta desde los medios de comunicación a la hora de tratar una información sobre este tema, desde su punto de vista. Claro, claro. Fíjate, por una parte, el tema del sexo, de las personas que se suicidan, no hay estudios de por qué hay más hombres que mujeres que se suicidan, pero ocurre en todos los países del mundo, exceptuando en dos, en todas las provincias de España, en todas las comunidades autónomas, y hay como dos hipótesis y tal, que es una, los hombres piden mucho menos ayuda psicológica o cuentan mucho menos sus problemas que lo que lo hacen las mujeres, tanto a amistades como a profesionales, y la segunda es que, por lo general, el método que eligen los hombres es mucho más letal. Es decir, por norma general, las mujeres lo intentan tres veces más, pero como por suerte eligen un método menos letal, lo consiguen tres veces menos. Los hombres lo intentan menos, pero cuando lo intentan, tienen más éxito. Eso es, digamos, algunas de las causas de por qué siempre la tasa de suicidios en los hombres, en España y en todo el mundo prácticamente, es de tres hombres por cada mujer, aproximadamente de media. Consejos para los medios de comunicación. Yo casi siempre les digo una cosa, pensar que este artículo o este recorte de prensa, en televisión, en radio, en lo que sea, lo va a ver justamente la hija de esta persona, o la madre, o la hermana, ¿sabes? Esa es una clave para decir, le va a sentar mal, le va a doler, se va a dar una explicación simplista, se va a culpabilizar a alguien, es como tener eso en mente. Y luego, pues, hay unos criterios que dice la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años, y el Ministerio de Sanidad lo ha sacado en el verano pasado justamente, en el que te dicen unas cosas muy básicas. No digas el método. ¿Por qué? Porque el método sí que se ha demostrado que se copia. Métodos que no son habituales, se convierten en habituales cuando los dices. Hay una cosa que podría haber quedado en un tanto suicidio, se queda en un suicidio consumado porque te dicen un método más letal. Otra de las pautas que te dicen es no dar una explicación simplista. No puedes achacarlo solamente a es que salió en un programa o es que la dijeron una cosa. ¿Por qué? Porque no sabes las causas de verdad que llevaban a ese sufrimiento que tenía la persona. Y la otra, siempre, por favor, da un punto de vista, digamos, de ayuda. Hay asociaciones de supervivientes donde se pueden dirigir los que han perdido a alguien por suicidio. Dirígete a un profesional de la salud mental, pide ayuda, hay guías de autoayuda, hay guías para familiares, para orientarles que hay mucho tabú y mucho estigma. Entonces, siempre es como vamos a acabar el artículo con algo positivo, con algún recurso que le pueda servir a los que tienen ideación suicida o a los familiares que tienen a alguien en su casa con ideación o con intento de suicidio y que no tienen ni idea cómo ayudarle para que no se mate. Señor Jiménez, ¿hay algún teléfono que se pueda dar en el caso de las víctimas de malos tratos? Siempre damos el teléfono contra la violencia de género, el 016 en el caso de alguna persona que se sienta mal, que necesite hablar. Sabemos que acudir al centro de salud muchas veces es complicado, hay que esperar mucho tiempo una cita, pero ¿hay algún teléfono al que estas personas se puedan dirigir para desahogarse? Y después también me gustaría preguntarle como sociedad, ¿la sociedad española es diferente a otras sociedades europeas? ¿Nos falta educación emocional para afrontar el suicidio de forma, o la enfermedad mental que deje de ser un tabú, que deje de estar estigmatizado? Claro, fíjate, por una parte sí que te iba a decir, hay tres teléfonos, digamos, de atención a personas que tienen ideación o intentos de suicidio. El problema para mí que existe, digamos, es que hasta día de hoy es todo a nivel voluntariado. Hay dos en Madrid, bueno, uno en Madrid, uno en Barcelona y uno a nivel nacional, el teléfono de la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace poco salió el presidente del gobierno diciendo que se iba a crear por parte del Ministerio de Sanidad un teléfono atendido por profesionales y digamos que debería ser más amplio, no solamente cuando yo tengo ideación suicida, llamo a los familiares, sino ¿y quién orienta a los profesionales? A los policías, a los bomberos, a los profesores, a los educadores, a los trabajadores sociales, es decir, tiene que ser como un teléfono, digamos, que abarque no solamente a la persona que tiene la ideación suicida de una manera puntual y está claro y atendido por profesionales y a nivel público porque se deja en manos del voluntariado que excelente por los voluntarios pero debería ser a nivel público. ¿Y qué es lo que pasa en España, por ejemplo, con respecto a otros países en tema del tabú o del estigma? Pues fíjate, durante más de 1500 años en España el cuerpo de la persona que se suicidaba y la familia de la persona que se suicidaba ha sido durísimamente castigado, el cuerpo y la familia. Entonces, ¿qué? Durante 1500 años de castigo, digamos, tiene un peso muy importante, un tabú, un estigma en España hasta el 1984 no se podía enterrar a una persona que se había suicidado en un cementerio, en un campo santo, no se le podía dar una misa de difuntos ni un recuerdo. Otra cosa es que digan, bueno, pues en mi pueblo pues el cura hacía la vista gorda o lo que sea, hasta el 1984 era así. ¿Y qué es lo que pasa? Que de pronto se pega un corte y dice, no, no es que sea, digamos, algo penado por los propios organismos oficiales, sino que tenía un trastorno mental y entonces ya automáticamente tiras balones afuera. ¿Tú tienes un trastorno mental? No, yo tampoco, pues ya está, se suicidan los que tienen un trastorno mental. Es dar una explicación excesivamente simplista porque en España no sabemos las causas por las que se suicida la gente, no lo sabemos porque no hay ni una sola pregunta. Javier, es que se nos están acumulando aquí las dudas porque yo creo que hemos estado durante tanto tiempo pensando en cómo abordar este tema. Claro, tenemos muchos interrogantes, lo queremos abordar como tú nos propones desde luego con la más absoluta delicadeza, nos planteabas, oye, que igual hay un familiar de una persona que se haya intentado suicidar escuchando, ¿qué ocurre si ahora mismo nos está viendo una persona que está pensando en quitarse la vida, que piensa que no hay salida, que no puede con el dolor, que no puede con la vida, que se le ha quitado la fuerza de vivir, que es una carga para su familia? ¿qué le decimos a esa persona que puede estar al otro lado de la pantalla? Claro, lo primero de todo que es que tiene una visión distorsionada de la realidad, de la realidad presente y de la realidad del futuro, de cómo va a ser la vida de sus seres queridos una vez que ellos se hayan quitado la vida, porque hay un denominador, un patrón común en las personas que están pensando en suicidarse o acaban suicidándose, y es que piensan que la única manera que encuentran de acabar con su dolor es acabando con su propia vida, pero si asisten a un profesional, a un buen profesional, hay otras formas de acabar con el dolor que no tiene por qué ser acabando con su propia vida y la siguiente es que piensan que están de más en esta vida, piensan que están haciendo un favor a su familia, piensan que si son un estorbo, que si se quitan de en medio, su familia lo va a superar tranquilamente y se van a acordar de ellos solamente en momentos muy puntuales, por eso muchas veces no les piden apoyo, no les piden ayuda, porque no quieren ser rescatados porque saben que van a hacer lo indecible los familiares porque no acaben con su propia vida, pero si de verdad les preguntas ahí ¿tú sabes cómo va a ser la vida de tus hijos o de tus padres o de tus hermanos o de tu pareja una vez que tú te quites la vida verías qué visión tan distorsionada tienen de la realidad? Casi siempre los familiares dicen si hubieran sabido el dolor que iban a dejar no se hubieran matado. Es el titular, si supieran el dolor que iban a dejar no se quitarían la vida. Pues Javier, un lujo tenerte en este programa desde luego planteando con toda delicadeza cómo podemos combatir este drama y cómo podemos evitar que haya 10, 11 personas que se quiten la vida cada día en nuestro país. Un abrazo muy fuerte, Javier. Gracias a vosotros un saludo.